Viene a vivir la sexta versión del Festival de la Voz, San Vicente 2020, semillero de talentos. Sábado 1 de febrero, la gran final en Cancha Club Deportivo Cenisidro de Montelorenzo, con la presentación de Alex y el Clan Azabache. Festival de la Voz, San Vicente 2020, semillero de talentos. Los esperamos a contar de las 20-30 horas. Invita a Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua.